TITIZA ha sido aprobado por todos los espectadores. El cine de digital y producción para la producción. Hace mucho, mucho tiempo, crecieron en este lugar grandiosas e imponentes palmeras, hermosas esculturas, y unos elegantes cines de cuello negro, que desde su pileta procuraron vida e identidad a esta bella ciudad patrimonial llamada Curico. Pero una noche, en un abrir y cerrar de ojos, todo desapareció. Han pasado los años y es el momento de saber la verdad. No. 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 Me enviaron desde muy lejos a pedirles ayuda Los cisnes deben regresar ¿Qué es lo último que recuerdan? Dolor Sufrimiento Marcia, se nos acaba de dar una segunda oportunidad Debemos regresar y demostrar quiénes realmente somos Incluso, aunque esto signifique dejar todo lo que hemos construido hasta ahora ¿Y las ninfas? ¿Saben dónde están? Esas traidoras están donde pertenecen Nosotras también fuimos exiliadas aquella noche Igual que todos Si quieren regresar Necesitarán a Simón El niño taimado Él conoce el camino Y los guiará No tuvieron que haber regresado Esas traidoras El niño que se despegue Esas traidoras Y los guiará El niño que se despegue Y los guiará ¡Susgui!